Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Daikar Detalles. Hoy retomamos un proyecto hermosísimo acerca de la fauna y flora colombiana. Así que hoy vamos a estar pintando y dibujando un ave endémica de Colombia muy 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 bella. A esta ave se le llama comúnmente la piranga hormiguera copetona. Mide aproximadamente unos 19 centímetros, tiene colores de rojo, naranja, grises, cafés. Es muy linda realmente. Hay alguna diferencia entre el macho y la hembra. Por ejemplo, ellos tienen una cresta y en el caso de los machos la cresta es más larga que en el caso de las hembras. Igualmente las hembras el color rojo es un poco más pálido, no tiene tantos grises, pero igualmente ambos sexos son increíblemente hermosos. De verdad, la fauna de nuestro país es grande, diversa. Esta ave la podemos encontrar en la vertiente occidental de la cordillera occidental, desde el sur de Antioquia hasta el sur del Cauca. Pero también se encuentra localmente en la vertiente oriental de la cordillera occidental. Se alimenta principalmente de oruguitas, de algunos artrópodos, aunque también puede comer frutos de algunas especies como semillas de palma, pero es menos común que tenga este tipo de alimentación. Viendo los colores de esta ave, me parece hermoso el contraste que hace entre el rojo y naranja. Es de verdad un color vivo, igual que el dibujo que montamos hace algunos meses acerca del colibrí del sol, que tiene unos colores brillantes, vibrantes. Es muy lindo, muy lindo poder descubrir la fauna de nuestro país y darnos cuenta que Colombia es muy diversa y Colombia tiene de todos los colores, de todas las formas en su fauna. Mirando también el estado de conservación de esta ave, su estado pues es de preocupación menor, aunque cabe resaltar que siempre debemos cuidar, siempre debemos cuidar lo que tenemos y no esperar hasta que se encuentren en riesgo, para poder cuidar ese tesoro tan grande que tenemos en nuestra flora y fauna. Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, espero que si ustedes quieren lo puedan compartir, lo puedan difundir a aquellos amigos que quisieran conocer un poco más acerca de nuestra Colombia. Así que nos vemos pronto, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!